Con todos los ánimos de seguir haciendo las cosas bien y seguir trepando en la tabla. Siendo inteligentes creo que tenemos que agruparnos bien, no salir a lo loco y bueno, ser el fútbol quiere el profe. Es fundamental porque bueno, nosotros estamos ahí metidos con ese problema y queremos salir a toda costa. En casa que se hace fuerte pero bueno, nosotros estamos con todas las ganas de sacar esto adelante. Con paciencia, con trabajo y bueno, haciendo lo que el profe Luna quiere.